Sigues despierto a mitad de la madrugada Ruidos extraños se levantan de la cama Lo pensaría dos veces si estuviera en tus zapatos Y es que la curiosidad no aplica solo para gatos Más frío que de costumbre, más negro que la noche Se murió el silencio, no me taches de fantoche Te creo si me cuentas historias de fantasmas Porque algo sobrenatural camina a mis espaldas Te pierdes en el bosque donde están tus amigos No hay batalla de los gallos Pero hay un asesino Corre, escapa, el machete está afilado No mires hacia atrás de la sangre, sigue el rastro Y olvídate rezar porque te quedas congelado Dicen que se sube el muerto cuando estás paralizado Se azotan las puertas sin explicación alguna La mano del diablo es la que hoy no es en la cuna Asegura tu puerta, mira bajo tu cama Cierra tu cortina, algo te mira en la ventana Hasta el viento tiene miedo, llama al exorcista Lo sobrenatural toca tu puerta de visita Asegura tu puerta, mira bajo tu cama Cierra tu cortina, algo te mira en la ventana Hasta el viento tiene miedo, llama al exorcista Lo sobrenatural toca tu puerta de visita Hola, ¿qué tal? Yo soy Gisela Sánchez Soy productora y conductora del programa modular en Jalisco Radio Y hoy me toca hacerles una recomendación De una peli que en lo que a mí respecta Pues está en mi top Es una de mis favoritas Es una película que maneja un terror No muy común Y vaya los giros que da la historia Cómo se va entrelazando una cosa con otra Hacen que la piel se ponga chinita Esta película salió en el 2006 Lleva como nombre La habitación del niño Es de España Y está dirigida y escrita por uno de mis favoritos directores Alex de la iglesia Así que este es el palacio Bueno, palacio No te hagas el humilde, Juan Está muy, muy bien Pero que muy bien Vamos Para hacer una casa vieja Antigua La verdad es que la película me parece muy buena Y no voy a espolear Así que les recomiendo que la vean Esta película forma parte, de hecho De una serie en donde El resto de las películas también están relacionadas con el terror Entonces pueden ustedes checar incluso todas las demás películas que también son buenas Desde luego, para mi gusto La mejor La habitación del niño Estas películas fueron directamente a televisión Pero pues entonces la pueden encontrar Y espero que les agrade Si ya la vieron ¿Qué pasa? ¿Qué? Se está riendo Bueno, pues mejor que se ría, ¿no? Mejor que se ría que no que llore O va a ser un problema ahora que se ría Es como si estuviera con alguien ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a ver a alguien en la habitación? Mira, no me emparan hoy Por favor, Sonia ¿Soy en que haya alguien en la habitación que debo respirar? Trae, coño Es un zumbido No es un zumbido Un puto zumbido de fondo ¡Joder! Sería muy interesante que den su punto de vista Que les pareció la película Y si no la han visto De verdad que les recomiendo que lo hagan Entra por ahí Con un tema bastante intenso Con esto de los mundos paralelos ¿Qué pasa en esa casa? De pequeña jugaba allí Me lo ha contado millones de veces Tú cállate Que a ti nadie te ha dado vela en este entierro Es verdad Siempre dice Que todos los que entran en esa casa Están perdidos para siempre Cuéntale lo de la radio Por esa radio Oye lo que se dice dentro Y no tiene pilas Si lo sabré yo No les haga caso Somos viejos Y los viejos Estamos todos locos Nos pusimos un escuchador para niños Y se oían unas voces ¿Unas voces? ¿Casi? ¿Como una psicofonía? Igual Igual una psicofonía ¿Y qué decía? No lo sé No lo sé Cregan que sí está buena Bueno A mí me gustó muchísimo Entonces chequense la habitación del niño Espero que la disfruten Y pues Acá seguimos ¡Gracias!